Así es como se ve mi tocador desde lejos Por si no lo saben, el espejo con luces me lo hizo mi abuelo No lo compré en ningún lado, simplemente me lo hizo él Y el escritorio con las cajoneras es un juego de muebles que me regalaron Y después tenéis para la izquierda unos estantes Que después vamos a ver más en profundidad Y para la derecha mis perfumes Empezando por el lado derecho de mi tocador Tenemos un par de productos encima de estos contenedores acrílicos Que ahora les voy a dar más información Este es el spray fijador de Urban Decay El All Nighter Makeup Setting Spray Tenemos también el Face Makeup Fixer de Kiko El Fix Plus de MAC Tenemos el Makeup Mist & Set de ELF Y este me encanta, es Urban Velvet Es el Ultra Mist Que tiene un olorcito súper cítrico Y funciona tanto como primer como fijador Después tenemos un par de primers Este es el Makeup Forever Step 1 El Porefessional de Benefit Y el Stay Flawless de Benefit Me encanta, el Stay Flawless me gusta más que el Porefessional Después tenemos el Dat Gal que es un primer pero tipo iluminador Y el Urban Velvet Velvet Skin Primer Y también este iluminador de Kiko Casi nunca lo uso pero son las Coral Drops Hicieron para iluminar tanto la cara como el cuerpo Dentro de esta frutilla tengo Un par de pestañas Este solito, el de arriba Es de Mushi Y es un cajón de los anchos Y este de acá abajo Que es una pieza separada Como pueden ver ¿Cómo se lo volan de la frutilla? Es una pieza separada como pueden ver Es de Péndulo Objetos Así que les voy a dejar la página de Péndulo Objetos Acá abajo en la lista de información Para que puedan chusmear los precios Y los productos que tienen Ok, primer cajón Tenemos polvos Tenemos el Piece of Cake de Urban Velvet Que me encanta Que lo uso para broncearme el rostro Tenemos el Bare Illuminizer Y el Mary Illuminizer de The Bomb Que este es un bronceador Y un iluminador Son clásicos en YouTube Si no los conocen No sé dónde viven Después tenemos los Sleek Makeup Press Powder Uno es en mi tono de piel Y uno es más oscuro como para bronceador Y el Pure Makeup Plus de Maybelline Este es el primer cajón Del contenedor de Péndulo Objetos Y como pueden ver Son todos mis correctores Sorprendentemente Estos son los únicos que tengo Así que Maybelline Fit Me El Dream Loomy Touch Que llegó hoy a mi colección Y si quiero probarlo Todavía no tengo ni idea De cómo Tenemos el corrector de Nars Kiko Abón Estos dos me encantan Son súper pastosos Pero se sienten muy bien En la piel Tenemos el Pro Conceal El de LA Girls El Age Rewind Si no me equivoco De Maybelline Coverstick Color Tren De abón Que es súper líquido Súper manejable Este en la piel Por eso me gusta De estos correctores De acá Este es de Urban Velvet Este es de Regina Mi corrector favorito Ever Para las ojeras Me encanta Y estos dos de Pink Glow Los uso para corregir Debajo de la ceja Y iluminar Y en este cajón Tengo todo de cejas Tengo un par de brochitas Todas que uso O para aplicar la sombra O para corregir Tenemos mi sombra cremosa De Regina Que es en el tono 511 barra E Que me encanta La remil amo Y bueno Y bueno Unas máscaras para cejas La con Supre Extended Marrón Marrón Y transparente Y el último cajón Es súper profundo Como pueden ver Por eso me encanta Este contenedor Por el último cajón Es increíble Acá podés meter Una cantidad de cosas Inexplicable Tenemos el arqueador De Revlon Que no es muy bueno Te digamos Pero bueno Ahí está Ahí anda El Master Glaze De Maybelline Ahí lo pueden ver Tenemos el Hoola De Benefit Por este lado Como pueden ver Tenemos más como bronzers Y por este lado Polvos fijadores Este es un polvo Bronceante de H&M Y este es uno De los nuevos de Kiko Que lo amo tanto Porque tiene un honor Tan rico Es hermoso Es hermoso Y es inmenso Ah Tiene un chocolate Lo amo Tenemos también Las perlas bronceantes La Bond Que de acuerdo Su tono de piel Yo diría que también Lo pueden usar Como un rubor Porque tiene como Un subtono rosado Así que funcionaría también Este es un polvo de bebe Que no tiene nada que ver Con mi color de piel Así que casi nunca lo uso Tenemos el cameo De Ben Nye Tenemos este de ELF Que lo compré por internet En España Y no me resultó tan bueno Como parecía ser Pero bueno Ahí está Y El Dream Mouse Blush De Maybelline Uno Y el polvo fijador HD de Regina Que me encanta Si se lo pueden comprar Compréselo Porque es impresionante Deja la piel súper suave Súper mate Y fija durante todo el día Por último Por este lado Me estaba olvidando de mostrarles Tenemos un par de estos De algodón Más Estos son hisopos de maquillaje El desmaquillante Del Iderma Que me encanta Es súper poderoso Una cremita para manos De The Body Shop Y este desmaquillante De Regina Que también es la bomba Es impresionante Lo suave que es Este desmaquillante Chicas Es muy suave Les juro que es increíble Es Dios Justo en el centro De mi tocador Tenemos estos dos Contenadores de acrílico Que me trajo un amigo De The Container Store En Estados Unidos Si no me equivoco Y tenemos por atrás Todos los Hydrax Team De Maybelline Bueno no son todos Son todos Maybelline Hydrax Team Quiero decir Extreme My Pharmacity Y después tenemos De MAC Les voy a decir los colores Por si les interesa Ruby Boo D.Va Candy Yum Yum Rebel Craving Y Girl About Town Girl About Town Es mi favorito Y Craving también Es un color muy parecido Al famoso Kylie Jenner Así que me encanta Y después en esta tacita Tenemos un par de Melties Si Un Brillo Royal De Victoria's Secret Y por este lado Tenemos unos Tachitos de bebés De Bebe Que tienen olores Frutales muy ricos Ese es El medio Del tocador Pasando por este lado Tenemos esta tacita Super cute De Target Que es de Sonia Cashu Creo O algo así Donde tengo todas Mis brochas De Real Techniques Bueno No son todas Pero son como Las más grandes De Real Techniques Y después Atrás tenemos Este Como Estos Son los que vienen Vieron así Uno encima del otro Y como que Está bueno para Poner las brochas Estas son todas Brochas sintéticas Que tengo para Los ojos Y para las ojeras Y cejas Y etc Y estas son Todas de pelo Natural Para los ojos Acá hay una Que está re colada Ahí está Me encanta Ese postercito Que dice Ama, ríe y vive Lo compré En toda moda Y me encanta Me encanta Seriamente me encanta Y bueno Justamente debajo De eso tenemos Este contenedor De brochas De péndulo de objetos Que es como así Tiene como cuatro sectores Y yo tengo Más o menos Dividido Tipo Corte kabuki Polvos Contornos Y rubores Polvos Más Tipo Más grandes Estas son las brochas Más grandes Mofetas Y algunos Cortes kabuki Pero como para ojos Que para ojos Escuchanme Para ojeras y eso Pero bueno Tenemos brochas de Sigma De MAC De Bobby Brown De Visage De Elf De Sephora Y por supuesto También brochas genéricas Y bueno Estos contenedores Son dos sets separados Como pueden ver Este de acá O donde no lo podemos ver Estos dos de arriba Es un set separado Que son dos cajones Un poco más anchos Que los de abajo Que son más fenitos Estos los compré En Miushi En... Este lo compré en España En Barcelona Y este me lo mandó Un familiar a Estados Unidos Miushi no hay en Argentina Pero bueno Tiene una alternativa De péndulo objetos Como les decía Este organizador de brochas Es de péndulo objetos No sé si llegarán A ver ahí el loguito Pero bueno Voy a dejar todos los links En la cajita de información De acá abajo Empezando por El primer cajón De Miushi Tenemos Estas sombras en crema De Kiko Que son muy lindas Tenemos también Los eye tech look De Kiko Que son como sombritas Que te vienen Con una esponjita De aplicador Que está bastante buena Son bastante pigmentadas Y súper satinadas Tenemos una sombra en crema De MAC Que es la Big Bones Shadow De Kool y Light Algo así Y tenemos Uno de los Ultra Pearl Mania De NYX Que es en el tono Sky Rose Este es un pigmento De MAC De los Size to go Creo Size to go pigment Puede ser En el tono Rose Uno de los Roll on Glitters De NYX Si Dos tengo Y dos pigmentos De Kiko Que son enormes Miren todo lo que trae Trae demasiado Es gigante Estos son un par de primers El Too Faced Shadow Insurance Y el Eye Base Primer de Kiko Y bueno Un par de muestras De Urban Decay Y estos cuatro Son pigmentos Hermosos De Urban Velvet Los amo Son lo más Esos pigmentos En el segundo cajón Tenemos todos Brillos labiales Si Todo Todo brillos labiales Estos son de Kiko Me encanta Este que tiene como Un color violeta Super lavanda Son super Super pigmentados Esos brillos Reales de Kiko Y me salió Dos euros cada uno O sea Veinte pesos cada uno Please Después estos de Pink Glow De acá De todo moda Chiquititos Tenemos el Trocash Delight De NARS Uno de Sisley Que me encanta Que son super pigmentados Son caros Pero la verdad Que valen la pena Y después tenemos Este de Victoria's Secret Que es un Lip Stain Estos son de Avon Me encantan Estos de Avon Yo tengo cuatro nada más Pero tienen una variedad De colores Impresionante Son super lindos Super pigmentados Y tienen muy rico olor También No sé por qué Me gusta el olor que tienen Estos de NYX También vuelen muy bien Son super pigmentados Tienen un olor como a Ay Me gustaría poder Dejar que lo vuelan Demasiado rico Me encanta Y bueno Al último Tenemos este De Maybelline Que lo tengo Hace mil años En los primeros Del set De 5 De Mewji Esto está medio abandonado Son las únicas sombras Que tengo Como que tengo Una sola de Bueno Estas sombras son como que No sé Givenchy Clinique Lancome Sisley Urban Velvet L'Oreal Avon Rimmel Son como que no Chiquititas Y tengo solamente Un par Y no sé dónde ponerlas Entonces este cajoncito Lo dejé para eso En el de abajo Tenemos Todos Delineadores Para labios Tenemos estos Dos de MAC Este estoy Ultra obsesionada Últimamente Es el Night Mode Me encanta Este delineador Tenemos dos De NYX Tenemos también Un par de Kikos Avon Los Color Trend Más Avon Estos me encantan Este es el Rosa Bouquet Si no me equivoco Es este Que lo uso Que lo uso todo el tiempo Y siempre que me preguntan Que delineador Tengo puesto en los labios Es este Porque me encanta Angelísima Kiko Y un par random Que compré De barro chino Estos son de bebé Están buenos Son pigmentados Pero son muy secos Eso es lo malo Que tienen O sea Te pones eso Y los labios Se te achicharran Todos Tenés que ponerte Como un gloss Por encima Porque si no Te deprimís El siguiente cajón Está medio abandonado Es como el cajón solitario Tengo estas brochas Que son Como para Purpurina Y eso Y estas Que son Las dobles Que me vienen En las naked Y eso Que como que No puedo poner Un vasito Porque se arruinan Así que están Ahí Ante último Cajón Tenemos Es como random Esto Todos estos Son delineadores Líquidos Como divertidos De colores Con brillitos De un color mate Dorado Azul Bueno Todos re lindos Estos son todos de Kiko Y los demás Son de barro chino Y estas Estos dos son Mis delineadores En líquido Que uso todo el tiempo Este es de Regina Es el Liquid Pen Si no me equivoco Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es tan fácil de usarlo Es súper manejable Y después Estas dos máscaras De colores Una es plata De la otra es varada De Kiko Y esta máscara azul De Avon Y el último cajón Obvio son todas máscaras Rimmel Lash Exterior Avon Super Extend La Big Eyes De Maybelline Que está buena La tenía Y la regalé A mi abuela A una de mis abuelas Pero la volví a pedir Así que estoy súper emocionada De volver a tenerla La Too Faced Better Than Sex Que creo que es la mejor Máscara que tuve En mi vida Tenemos una de Clinique La High Impact Mascara Una de E.L.F. La Vegan Impact De Avon Que está buenísima Esta de Regina Que ya se borró El nombre Así que no me acuerdo Bien como se llama Pero está buenísima Las Great Lash De Maybelline De Mega Plush Colossal Lime Express Look Felino Que también es Junto a la Better Than Sex De Too Faced Mis preferidas Ever De todos los tiempos La Colossal Volme Express Y la Lash Sensational Ah me estamos olvidando De estas Que es la Mega Effects De Avon Y la Una de L'Oreal La Lash Architect 4D Ahora vamos a pasar A hablar Sobre Lo que tengo En las cajoneras El primer cajón Como pueden ver Es todo Paletas Sombras Y algunos rubores Y dronsters Así que Bueno Empecemos Por este lado Tenemos La Cat Eyes De Too Faced Es muy linda Me gusta Me salió un poco caro Pero valió la pena Tenemos también Las Naked Basics La 1 Y la 2 También tenemos Algunas paletitas De la Old School Que tienen más años Que Perón Más o menos También tengo Por ese costado Este rubor De Too Faced Que es hermoso Hermoso No me lo pueden negar Es muy lindo Me da pena usarlo Cuando lo uso Pero después me acuerdo Que trae un montón Y entonces Me da ganas de usarlo Y bueno Voy a ir por la parte delante Y después hablamos De lo que está atrás Por este lado tenemos Revlon Pink Love Estos 3 de acá Son los Illuminating Face Powders De Milani También tenemos También tenemos Un par de productos De Kiko Estos son muy lindos Miren Hermosos Y son todos así Cuarteros De distintos colores Y ahora último Tenemos una De estas paletitas De MAC Que es la Pink Lux Pearl Fusion Eyeshadow Por acá adelante Por este lado tenemos Y por este lado tenemos Estos doraditos Son todos los Big Blush De Milani En distintos tonos Me encantan Me encantan esos Tenemos un par de sombras De Pink Glove Estos son también Los rubores de Color Trend De Avon Son súper pigmentados Y vienen en tonos muy lindos Tenemos el Too Faced Chocolate Soleil Uno de los nuevos rubores De Kiko Que es de la misma edición Del bronzer Que les había mostrado antes Ay es muy lindo Este me encanta Y la Big Eyes De Maybelline Que también llegó hoy En mi colección Y ya les quiero probarlo Porque nunca usé de esos Por acá adelante Estos chiquititos Son todos de Urban Velvet Son súper pigmentados Y son todos tonos neutros Estos de acá Son Kiko Estos son súper baratos Creo que están Uno cincuenta Las habré pagado Un euro cincuenta En España Estos son de Tejar Los que venden En tipo clandestine Y etc Tenemos también De Maybelline Por este costadito Ah no lo puedo sacar Maybelline por ahí Y estas también son De Kiko Les voy a mostrar Las palitas que tengo Por acá Por el fondo Las voy a ir sacando Si les puedo ir mostrando Estas son todas de doblebecito Tenemos la In The Night La Lightly Toasted Que es una buena alternativa A la Naked 1 Tiene los mismos tonos Es como una copia Pero la versión barata In The Nude Que es la alternativa A la Naked 3 Y la Up In Smoke Obvio no pueden faltar Las Naked Así que se las voy a mostrar Naked 1 2 Y 3 Por ahí atrás También teníamos La Too Faced Chocolate Bar Que es hermosa Y tiene olorcito a chocolate Es un detalle Que nunca había Ni buena youtuber Decirlo Así que me pareció Interesante decirlo Tiene olor a chocolate Chicas En serio Literal Te morís Cuatroles Tenemos Tenemos Esta paletita De rubores De Elf Y por acá atrás Una de Coastal Cell Que mucho no uso Porque la pigmentación No es muy buena Maybelline Angelica Y esta de Sleek Les quiero mostrar Porque es muy linda Miren Es hermosa Es mi bebé Los mejores tonos neutros De la tierra Y bueno Ese es El primer cajón Segundo cajón Tenemos productos De labios Y paletas Por este costado Primero les voy a mostrar Las paletas Tenemos esta de Elf Que viene así Tiene como Los rubores Y los bronzers Y abajo tiene también Sombras Me hablaron por Facebook Tenemos Estas que son genéricas Que las compré Por internet ¿Dónde está? Acá Ah y esta es hermosa Me encanta Muy linda Esta que es la Master También en tonos neutros A ver Cuando la abrís Tiene así Y podés sacarle Esta paletita también De abajo tenés más Así que es como doble Y la CostalSense 88 Ultrasheimer Palette Que se ve así Las paletas Que viven En este costado Tenemos también Unos par de productos De Mies Por acá atrás Los besos brujos Mentalizate Y burro Este es uno De los Lip and Cheek De Urban Velvet Me encanta Lo puedo usar Para los labios Y también para Como rubor Si querés Tenemos Un par de IOS Que no son la gran cosa Están buenos Pero la verdad Que podés Comprarte mejores Bálsamos Y más sabiendo Que acá no se consiguen Esta paletita De Sephora Para mí es re linda Me la regaló Una chica De mi colegio Una amiga Chofa Si estás viendo Este video Me encanta Esta paleta Es lo más Y tiene Les voy a mostrar Tiene como Glosses Por encima Y por debajo Tiene labiales líquidos En este contenedor De actrílico Que tengo por acá Tenemos Maybelline De los Core Sensational También tenemos De la nueva línea mate Los dos Estos dos Que es el Divine Wine Y que si aquí estoy ¿Qué dice acá? Si no me equivoco Tenemos este De Christian Dior Tenemos también Avon Por acá Este es uno De MAC Flower Beauty Más Avon Rimmel Color Whisper Superstay 24 Hours Uno de Natura Que me regaló Johanna Que es Rennie Kimminaj Me encantan Este de Nars Tenemos también De Too Faced De acá Uno chiquitito Y bueno Y por este costado Tenemos todos Como Brillos labiales Labiales líquidos Sí Brillos labiales Y labiales líquidos No sé Acá Maybelline Clinique Victoria Secret Lancome Este también llegó hoy Así que ya lo quiero probar Tenemos los All Day Matte De Extreme Tenemos Sisley Jack Dance Mary Kay Extreme By Pharmacity Tenemos estos Jumbo de Avon Para labios Que son Lo más Me encantan Tenemos también De los Color Trend Más Clinique Por ahí Y ese es ese cajón Y el último cajón Es más que nada Rostro Y ojos Acá tengo todos Delineadores Para ojos Como sombras En Jumbo También Qué más No sé Sí, eso Delineadores Para abajo En general Es un azul De colores En negro Etcétera Delineadores En gel Que uso Esto es una base De Avon Que todavía estoy Intentando Poder controlarla Porque Alza Translucida Es como que No me queda Tan bien la cobertura Así que todavía estoy Intentando probarla Por eso está separadita Es la Color Trend Base cremosa Translucida Por este lado Tenemos todos Polvos Estos son de Extreme Que me encantan Salen 35 pesos Y son los Re más Re funcionan Te refijan El rostro Te lo matifican Me encantan Después tenemos uno De Jack Tans Que no sé si se siguen haciendo Unos de Qué marca Se trata Tejar Y el Fit Me De Maybelline Y bueno Estas son todas Mis bases Yo soy una persona Que sea siempre Bases líquidas Tengo una sola Cosa que no es Una base líquida Y es la BB Cream Y la verdad Que no soy gran fan Simplemente porque Es una preferencia Personal A mí no me gustan Las BB Creams Nada más Así que bueno Tenemos esta de Kiko Tenemos la MAC Match Master Foundation Que me encanta La Gale Face Dabon La Fit Me De Maybelline Esta la Dior Skin Foundation De Dior Es hermosa La Final Touch De Liderma Color Trend Dream Wonder Y etc Y bueno Último cajón No voy a ir En profundidad Porque es como Migo random Tenemos un par De pestañas Me estoy quedando Sin pestañas postizas Vieron que no tengo Antes tenía un cajón lleno Y ahora es como Que me quedaron Esas que están ahí Porque no invertí De vuelta En pestañas postizas Y como que me quedaron Esas que están ahí abajo Así que bueno Tenemos una paletita Que uso para Halloween Pestañas postizas Este brush Que es para lavar Las brochas Dentro de esta caja A ver si Dentro de esta Cajita de Kiko Hay todas cosas Para Halloween Que uso Tengo Esponjas Esponjas Maquillaje artístico Tenemos sangre También En este Contenedor De brochas Tengo más brochas Que son todas Para Halloween No sé si lo llegan a ver Pero tengo más Pestañas postizas Y estas son todas Como más Exageradas Son para Halloween También Y bueno Empezando por el primer Estante que tenemos En mi izquierda Tenemos este Esta Que es una teterita Con mis Piercings Que ahora mismo No estoy Oso no Así que están ahí Un par de fotitos Del evento de Maybelline Que tengo con mi amigo Ivo y con Joana Este me lo regaló Una suscriptora Meloni Celeste Que también tiene Un canal en Youtube Así que lo voy a dejar Su canal En la cajita De información De acá abajo Y en este contenedor Para labiales Tenemos todos Milani Los Color Statement Creo que son Y el resto es Avon Yendo al estante de arriba Y estoy filmando Con la mano Ya que el trípode no llega Este es un contenedor De acrílico Que compré por internet En España Y me lo traje Cuando vine Metí en la valeja No sé como me entró Pero me entró Y bueno Tenemos Lime Crime Dos de MAC Angel Y Snow No me acordaba El color del labial Tenemos también Un labial Dietante de Regina Y el 511 barra 5 Que es un rojo Intenso Muy lindo Tenemos los Baby Lips Que me compré En Primor En España Tenemos Urban Velvet En la parte de atrás Dos Bebes Avon Tres de Bebe También Atrás Tres de Elf Y cuatro de Angelisima En el estante de arriba Tenemos esta Latita que me regaló Una suscriptora En la juntada de Maybelline Así que muchas gracias Cami Me encanta Cuando ustedes me regalan cosas Siempre intento Como tenerlo a la vista Porque no sé Me hace sentir bien Tenemos La Beauty Blender Que es La Gloria Hecha Esponja Y En este Contenedor rosa Les voy a mostrar Tenemos también Más esponjas Y la Micro Mini Beauty Blender Pasando a La cajonera Que nos queda Que es la del lado derecho Tenemos en el primer cajón Dos accesorios Collares Pulseras Mis relojes Todos Aritos Tenemos Todo moda Onda shop Internet Random Y bueno Todos accesorios El segundo cajón Ahora por sí solo Tengo todos mis Anteojos de sol Tengo más Que estoy esperando Que me lleguen Todavía A España Y poder tenerlos Por fin Conmigo Pero bueno Estos son los que tengo Por ahora En el tercer cajón Tengo todas cosas Tipo backups O que me envían Que ya tengo repetidas O por ejemplo Estos son los premios Sí Este es el premio Para el sorteo De Abón Que estoy haciendo ahora Con Joana En colaboración con Abón Sí Estos son los que Podemos estar llevando Tiene tiempo hasta el 16 de agosto Si no me equivoco Les voy a dejar el link Al sorteo En la caja de transformación De acá abajo Chicas 16 de agosto de 2015 Digo por si están viendo Este video En 2020 Y bueno Sí un par de muestras Por este lado Y etc En el último cajón Tengo todos Estuches De maquillaje Este es el cajón Del video que tengo Debajo de la cama Y se los voy a mostrar Porque acá tengo Las cosas de uñas Y esmaltes Y etc No tengo tanto Pero igual les quería mostrar Para que sepan Donde lo tenía Y bueno Esa fue mi colección De maquillaje Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden Darle like Y suscribirse Para ver más videos Gracias por verme Los quiero mucho Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete!